Ya son más de un millar los casos de coronavirus en España. El Gobierno vasco ha decretado el cierre de todos los colegios y universidades de Vitoria, donde preocupa un foco de coronavirus en el hospital de la ciudad. Y en Madrid se ha puesto en marcha un sistema de asistencia a domicilio para los enfermos que puedan pasar la enfermedad en su casa. Los contagios por coronavirus se duplican en la capital española hasta los 469, donde hay 16 muertes. Madrid y el País Vasco son las zonas más afectadas y en las que existe transmisión comunitaria, como han reconocido las autoridades. Este es el nivel más elevado que maneja la Organización Mundial de la Salud. Por eso se estudian medidas específicas para contener el coronavirus en estas zonas. El sistema sanitario está notando ya cierto estrés en algunas ciudades. Ahora mismo no hay desabastecimiento, pero sí que es cierto que estamos en riesgo si no conseguimos en un plazo razonable llevar a cabo y cerrar todas las iniciativas de compra conjunta, tanto nacionales como la de la Unión Europea. El Ministerio de Sanidad insiste en que España se encuentra en una fase de contención y aunque el incremento de casos en las últimas 24 horas es importante, se mantiene en la misma línea que hasta ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido por primera vez a la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus junto al ministro de Sanidad. Su gabinete está preparando un plan de choque que se presentará cuanto antes.